Entonces, pues, nos interesa saber cómo está su corazoncito con Zahid Palau. Después, yo lo hubiera mandado a volar claramente. No entremos en detalles mejor, ¿no? Su rollo es que maten sus pulgas, sus garrapatas. Muchos esperaban que Alejandra Baigorria se pronuncie tras el comentado ampay de Zahid Palau. Se especuló que a raíz de estas imágenes, la pareja había terminado su relación. En los últimos días, se han dejado ver en algunos eventos y redes sociales. Pero este TikTok, subido por la propia Alejandra, confirma que siguen juntos. Yo creo que las imágenes y las cosas dicen todo. No tengo por qué dar explicaciones en mi vida privada ni decir nada al respecto. Y listo, ¿no? No quieren entrar en detalles de lo que sucedió o cómo lograron solucionar el tema. Alejandra dejó entrever que cuando ocurrió el hecho, ellos estaban distanciados. Que juzgue la persona que es perfecta. Las que no son perfectas, lo digo por mí, ¿no? La que es perfecta y todo, puede juzgar. La que no, como todos seres humanos, tenemos que aprender a respetar y a entender que yo no tengo por qué contar todo lo que pasa en mi relación o por qué viajé o por qué no viajé o qué era lo que estaba pasando. No tengo por qué dar explicaciones. Simplemente tengo mis razones y estamos contentos y estamos tranquilos. La pareja sigue firme. Al parecer, lograron arreglar sus diferencias por interno. Estamos contentos y estamos tranquilos y eso es lo importante. Y creo que la gente que de verdad me quiere es lo que le va a importar. A mí la verdad también me tiene sin cuidado cómo anda tu corazoncito, que te vaya muy bien. Lo mejor para ti, como siempre. Como siempre. ¡Gracias!